¿Qué pasa? Déjame concentrar que estaba moviendo. ¿Alguna vez has intentado utilizar un componente que tenías por casa, pero no has sabido cómo utilizarlo? ¿Qué igual has utilizado siguiendo un tutorial? Y pues has seguido el tutorial, ha funcionado y sabes lo que hace, pero luego has intentado utilizarlo en otro circuito y no ha funcionado. Bueno, pues hoy os vamos a enseñar que estos componentes, todos los componentes, tienen como un manual de instrucciones y se llama hojas de datos. Y hoy os vamos a enseñar en este vídeo cómo leer estas hojas de datos para que podáis utilizar todos los componentes que tenéis en casa o que compréis nuevos o como queréis. Es básicamente un símil muy fácil de entender. Es como que un componente, imagínate que en vez de haber ido a comprar un componente, has ido a la farmacia y has comprado un medicamento y sabes un poco más o menos de qué va, tal... Pero si no te lees el manual de instrucciones del medicamento, igual lo que puede pasar es que no te haga ningún efecto ni te mejores o al revés, que te explote el pulmón. Más vale que te leas estas hojas de datos para entender perfectamente qué es lo que tienes delante y que funcione todo. Y cómo usarlo. Vamos a ello. Entonces, ¿qué es una hoja de datos o un datasheet en inglés? Bueno, pues estas hojas de datos, estos datasheets, los escriben los fabricantes del componente. Entonces, lo que hacen cuando sacas un componente al mercado, siempre tienes que juntar, sumar las instrucciones y en este caso la hoja de datos que escriben esos fabricantes. Y ahí se refleja toda la información, el empaquetado del componente, el número de pines, qué hace cada pin, características eléctricas, térmicas... O sea, básicamente, cómo usar tu componente para que no le hagas un mal uso y que no explote o que me estucas o cualquier cosa. Y normalmente estos datasheets o hojas de datos suelen estar en inglés. Así que es otra excusa para que perfeccionéis vuestro inglés. O incluso chino. Sí, si lo compras en China. Si, por ejemplo, incluso en algunos... Porque estos datasheets, normalmente, cuando tú compras un componente, lo compras en la página de los dealers. Pero si te metes la página del fabricante, a veces, a veces, si, por ejemplo, es un fabricante alemán, pues tendrá el datasheet en alemán y luego también lo tendrá en inglés. Como que puedes seleccionar también, igual que manual de instrucciones, lo puedes tener en varios lenguajes, pues con los componentes a veces también. Pero es raro, entonces normalmente en inglés. Y al final este datasheet lo que es, es eso, manual de instrucciones. Como si tuvieses un microondas o una televisión y en este manual de instrucciones te dice, pues, para qué son cada botón, cómo se usa... No metas aluminio dentro del microondas porque va a haber chispas... Cómo usarlo bien para que no hagas caos. Y esto es una hoja de componentes, tan sencillo. Ahora vamos a ir un poco dentro, qué hay dentro, que a ti te puede interesar leer porque no sabes por dónde empezar con ese componente que tienes por ahí tirado. Y cómo leerlo bien sin que... Porque, claro, pueden ir desde una hoja hasta ciento y pico. Depende de cómo sea el componente, que hay como, por ejemplo, microcontroladores, que hay mucha información. Entonces, cómo leerlo bien para ir a lo que necesitéis saber para poderlo empezar ya a utilizar. Es como un diccionario, no te vas a leer todo el diccionario basada en la palabra clave. Exacto. Vale, pues tenemos aquí un datasheet de un LED, una lucecita. Y vamos a ver las partes importantes y cómo leer esto para sacar la información que queremos. Así que vamos aquí que vamos a la mesa de estudio. Vale, pues aquí tenemos el nombre del LED. Este es el WP. Y luego tenemos la parte primera, que sería el encabezado. Que esto, básicamente, es como la presentación de Tinder. ¿Qué características son las principales tuyas? Incluso con una imagen, la imagen de quién eres. Y de cuántas patillas tiene el componente y el tamaño. Y cuántas piernas tienes. Pero ves, si vamos aquí a la descripción, pues ahí te lo ponen todo muy bonito. Pues que tiene un color rojo, tiene un color azul, un color verde. Y que funciona, pues, uniforme, las aplicaciones y tus red flags. Como el perfil de Tinder, básicamente. Vale, pues ahora vamos a ver más en detalle. Por ejemplo, aquí tenemos las dimensiones de componente y el pinout. Que nos va a decir qué número. En este caso tiene cuatro pines. Y aquí te dice el color rojo. Es este del 1 al 2. El azul es del 3 al 2. Y el verde es de la patilla 4 al 2. Y básicamente los pinouts te dicen cómo conectar el componente. Si lo conectas mal. En este caso, si lo conectas al revés, no luciría. Porque esto es uno. Pero imagínate conectar la batería del coche al revés. Ahí la harías. Ahí tu coche, la batería hacía ¡pup! Luego aquí, vemos aquí que están las características eléctricas. Y nos dicen a qué temperatura. Esto significa que los fabricantes se lo han pasado súper bien. Porque han estado cogiendo el componente y testeándolo en muchas temperaturas. Y en algún momento se ha roto. Para poder escribir esto. Y en este caso, lo importante, por ejemplo, en el caso de un LED. Aquí veremos muchas. Wave LED, peak emisión, bla, bla, bla. Pero lo importante es el voltaje forward. Que son 20 miliamperios. Y qué tensión, qué es la tensión que necesita para que tu LED luzca, se ilumine. Pues para el caso del rojo, 2, 2,8 voltios. El típico es 2,2 y el máximo 2,8. En el caso del LED azul, el típico es 3,3 y el máximo es 4. Y en el caso del LED verde, el típico es 3,3 y el 4,1. Eso significa que lo típico es lo que normalmente el LED va a coger. Y si pasas del máximo, tu LED se va a romper. Entonces te está diciendo que si tú, por ejemplo, aquí que se ve que el LED verde tiene 4,1. Como máximo, si tú pones a 4,5 o incluso 5, pues tu LED se va a quemar y no va a lucir ya más. O sea, es básicamente como decir que un ascensor, su máximo de carga son 500 kilos y pones a 10 personas, pues ¿qué va a pasar? Que el ascensor se va a caer. Pues esto es parecido. En este caso no se cae el ascensor porque es un LED, pero el LED se quemará o dejará de funcionar. Sí. Y lo mismo pasa con la corriente, porque lo puedes estresar de muchas maneras, como con tensión o, por ejemplo, con la corriente. Vale, pero estos son a temperatura de 25 grados y esto es normalmente como lo usas de normal. Pero hay otro apartado en el DataSeed, en la hoja de datos, que son los valores máximos. Que estos son, aquí te explican todas las, toda, pues, tensión, corriente, temperatura, que es la máxima que puedas emitir. Eso sí que sí, si lo pones más, pues tu complemente deja de funcionar. Que es lo mismo el ascensor. Si te medite máximo 6 personas, pero tú le metes 32, pues... Y esto más o menos se viene a utilizar cuando estás haciendo algún prototipo o algo, que puedes utilizar ese componente en esas condiciones que son un poco extremas. Pero en realidad, si lo quieres utilizar para un producto que sea oficial, digamos... No te va a valer. Es bajo tu propia responsabilidad de que si se rompe, ellos ya te habían avisado de que, oye, en estas condiciones no va a funcionar bien. Claro, pensar que normalmente te lo ponen, o sea, cuando te dicen esto así, porque saben ellos que en estas condiciones va a funcionar. Y lo que hagas fuera de eso, igual sigue funcionando y tú dices, ah, pues sí funciona. Pero claro, se te rompe a los 3 días. ¿Por qué? Porque has puesto unas condiciones de uso que ellos no las han testeado y probablemente es porque se rompe, básicamente. Vale, los siguientes dos apartados son más en detalle. Ya tenemos gráficas que nos explican, pues, temperatura frente a corriente, por ejemplo. Y eso es más detalle para el componente, que normalmente utilizamos cuando estamos desarrollando un producto y queremos exactamente saber en detalle en qué ambiente va a trabajar nuestro producto. Por lo tanto, sabemos el componente dónde va a estar. O sea, por ejemplo, en este caso, que es un LED, pues aquí te dice cuánto va a brillar según cuánta energía le pongas. Exacto. O en qué ángulo va a brillar, pues son más detalles pequeños. O si va a brillar más o menos, depende si está en el Polo Norte o en las Maldivas. Luego también, por ejemplo, el siguiente apartado, a veces no todos los fabricantes lo ponen, no tiene por qué ponerlo, pero al menos te dan unas temperaturas que cuando tú el componente lo pones en tu PCB, o sea, en tu producto, cuando lo sueldan, te dicen qué temperaturas admite ese componente. Que si te pasas de, por ejemplo, en este caso 255, tu componente lo has freído, o sea, lo has quemado porque está muy caliente. Y por último, tenemos el apartado en el que definen el packaging, el formato, digamos, el tamaño. El tamaño y el, sí, el tamaño del componente. En este caso, este LED es Thruhold, vamos, que las patitas se meten a través de nuestra placa y solo tiene este, no ponen más y lo ponen como lo empaquetan. Pero, por ejemplo, aquí veis que en el caso de este transistor, el mismo transistor, el mismo número, el mismo nombre del transistor, tiene tres packages diferentes. Uno que, por ejemplo, es Thruhold y dos SMD. Y también depende esto, porque lo hacen así, pues depende para que tengas más flexibilidad a la hora de hacer tus productos, si quieres uno más pequeño, uno más grande y... Bueno, depende un poco de las restricciones mecánicas que tengas, que el ingeniero mecánico te diga, tienes un centímetro máximo. Y tú vale. O también un poco de la potencia y calor que tengan que soportar, pues si son de una forma u otra, son mejores. O si en tu placa te puedes permitir, pues eso, que los agujeros vayan a través de tu PCB, porque a veces esos componentes tienen que estar simplemente en la superficie y ya está. Pues ya habéis visto qué fácil es utilizar un datasheet y entender cómo funciona un componente y cuáles son las partes principales que nosotras como ingenieras solemos mirar cuando queremos entender o conocer un componente nuevo. Al final es como un perfil de Tinder, del componente, que te dice cuáles son tus features, qué es lo que mejor te funciona a ti y cómo me puedes utilizar sin romper mi corazón o romper el componente. Pues ese es un símil bastante funcional. Y bueno, aparte hemos dicho que los ingenieros lo pasan muy bien de los fabricantes, porque claro, son los que están testeando este componente en las peores condiciones para hasta explotarlo, hasta quemarlo y para entender cómo en realidad su componente está funcionando y darte a ti el mejor manual para que tú lo utilices bien. Pero aparte, estos fabricantes también a la vez estos ingenieros lo que hacen son notas de aplicación, que normalmente ya no, luego os diremos dónde encontrar los datasheets de los componentes y normalmente en esos sitios ya no salen las notas de aplicación. Esas las tienes que buscar directamente en la página del fabricante y ahí ya pues estas notas de aplicación es como te dan consejos y te dicen este es mi componente y lo he utilizado con este componente y con este componente y entre los tres funcionan genial. Es como decirte, vale, pues te has puesto este look, pues esta camiseta te queda genial con esta chaqueta verde y con un pantalón vaquero, pero no te queda bien si utilizas otra cosa, eso ya depende de ti. O sea, es información general para que tú puedas copiar y pegar y que te funcione igual de bien que a ellos le ha pasado. Exacto. Y bueno, este datasheet que hemos visto del LED era cortito, eran como unas 8 o 9 páginas, pero existen datasheets que son muchos más largos. Y entonces, ¿qué información contienen esos datasheets que son más largos? Pues depende de, normalmente, muchas veces son casos de microcontroladores porque tienen pues muchos pines, muchos periféricos, muchas cosas. Muchos pines, muchas patillas significa más aplicaciones o más características. Y entonces, gracias a la tecnología, por suerte, con el PIDF puedes filtrar por capítulos, porque por ejemplo, en este caso, los capítulos más importantes son las características eléctricas y las térmicas y los valores absolutos. Y el... Y el packaging, el packaging. Pero por ejemplo, pues eso, en caso de microcontroladores que tienen muchísimas funcionalidades, que puedes utilizar de muchas formas, incluso cada patilla igual puede tener muchas funcionalidades. Pues ahí te explican toda la información, pues eso, de cómo conectarlo, para qué hace cada patilla y todo. Incluso, cómo programarlo, cuáles son las secuencias de ceros y unos para que funcione bien. Y simplemente, pues lo mismo. Cuando eres un ingeniero electrónico, irás a ver las características eléctricas y cuando eres un programador, pues irás directamente al capítulo de programación y ahí te vas a pasar horas leyendo e intentando entender. Bueno, y ahora os vamos a poner un pequeño ejemplo práctico que nos pasa a nosotras, que de hecho hemos elegido el datasheet del LED de colores. Porque bueno, hace un tiempo a nosotras nos pasó una cosa que fue cuando nos conocimos y empezamos con esto de SysTec. Porque lo empezamos y empezamos a hacer directamente talleres para gente que le podría gustar la electrónica o cualquiera era bienvenido. Y nada, de hecho, adivinad cuánta gente vino. Y organizamos un taller de soldadura. Exacto. Hicimos un sorteo y todo por Instagram. Bueno, vinieron dos personas. Que eran amigas de alguien. Eran mis amigas. Sí. Pues sus amigas. Y nada, era un taller en el que pues con alambre moldeabas así diferentes. Era un fantasma, un corazón y no sé qué más. Ya tendréis fotos por aquí. Y nada, y ahí soldaban unos LEDs y una pila. Y nada, nosotros compramos LED de todos los colores. Los más baratos que vimos. Y luego las pilas estas así de botón que son pequeñitas. Tres voltios. Tres pilas de tres voltios y para adelante. Y fíjate tú que entonces habríamos nosotras ya estos leídos y por el leer. Pero bueno, la cosa es que el ejemplo, pues yo, claro, porque lo probamos en casa. Puse los LEDs rojos y la pila y funcionaba perfecto. Y luego llegamos al taller y hace una chica. Ah, puedo. Porque la gente que vino no era gente técnica para nada. Eran chicas que no tenían ni idea ni qué era un LED, ni qué es una pila, ni qué. Les explicamos todo desde cero y cómo soldar. Simplemente vinieron porque les parecía un buen plan. Y pues se pasaron súper bien, ¿eh? Y de hecho en las fotos veis que llevamos máscaras porque era justo durante el COVID. Y nada, esta chica dijo, ay, le puedo poner un LED rojo, uno verde y no sé, azul, amarillo. Y en otras, sí, sí. Pero claro, lo puso, lo puso en la pila y creo que solo nos encendió uno. Y la cara de tristeza. Porque a la otra chica creo que sí que le funcionó toda la primera y estaba súper feliz. Mira mi fantasma. Y la otra en plan de, a mí no me funciona. Y nosotras, a ver, a ver, esto es fácil. Hay dos cables, el más de positivo de una batería y el menos y el LED porque no está funcionando. Y el caso es que claro, que no habíamos chequeado que la pila era de 3 voltios y los LEDs que compramos no habíamos chequeado que estas tensiones que necesita el LED para funcionar no eran, creo que era, pues no sé, igual necesitaba 3 con 3 voltios y era una pila de 3. Entonces por lo tanto el LED. Esos 5 voltiosos. El LED lucía porque no le habíamos metido la tensión, eran 3 voltios y no lo habíamos. Así que tuvimos que cambiar esos colorines que ella quería por los que funcionaban a 3 voltios. Pero para que veáis que incluso aunque sepas que un LED funciona, que siempre hay que chequear en tu caso qué tensión tienes y qué quieres hacer porque puede ser que no vaya a funcionar. Y ahora ya sabéis que no hay excusa porque es muy fácil de leer y está muy clarito y si no siempre nos podéis preguntar aquí en la comunidad cómo se lee un datasheet en específico. Entre todos nos ayudamos. Exacto. Y estas hojas de datos, estos datasheets, ¿dónde los podemos encontrar? Pues se encuentran en páginas como Mouser, DigiKey, Datasheet Catalog, que es nuestro vídeo de cómo encontrar componentes y ahorraros dinero. Allí explicamos todas estas páginas y cómo encontrar tu componente. Y una vez que lo encuentras, allí es donde cuando clicas te sale el datasheet. Y algunos consejos finales a la hora de enfrentaros a estas múltiples datos y hojas y cosas. Es que primero que no os abruméis. Si tenéis alguna duda sobre vuestro componente, ir a buscarla en el datasheet y solo fijaros en eso. Control-F funciona genial. Olvidaros del resto, ir a responder vuestra pregunta. Y siempre podéis utilizar también forums y Chaget de Pay y Google en general. A nosotras. Tiene muchas respuestas que mucha gente seguramente se ha enfrentado a la misma pregunta que tú. Y luego también siempre chequea la polaridad y chequea cómo lo tienes que conectar al componente para evitarte que se queme o se rompa. Sí, qué tensión, qué corriente, porque es que me ha venido un trauma. A dos días antes de entregar mi TFG. Que es el trabajo de fin de grado, la tesis. La tesis de estudios. Hice un circuito para un levitador. El circuito. Pues nada, y ponía 15 voltios, que es bastante tensión. Nada, pues eso, que a veces con las prisas estás montando y desmontando y no te das cuenta, montas al revés y yo le puse toda la alimentación al revés. Que básicamente era como dar la vuelta de la batería al coche. Pues imagínate que hizo mi circuito. Claro, le metí 15 voltios al revés. Se explotó el transistor, el MOSFET y todo. Y eso se podría haber ahorrado leyendo el datasheet. ¿Está bien conectado? Sí, sí. Esta vez con las prisas, de que chequees siempre, una vez antes de dar tensión y probarlo, siempre chequear si está bien conectado y cuánto corriente y tensión estás metiendo a tu componente. Y bueno, también una última que no hemos mencionado, es que muchas veces los manufacturers, los fabricantes de componentes, también responden a tus preguntas. De hecho, hay muchos chats de support que están ahí para ayudarte y mucha gente ha pasado por la misma pregunta que tú. Y simplemente preguntáis y normalmente ellos están encantados los ingenieros que han desarrollado ese componente a explicarte todo. Y de hecho te pasan revisiones, les pasas tu esquemático, te devuelven, como que son muy activos. Así que 100% recomendado. Bueno, ya habéis visto que no hay que tener miedo a la hora de enfrentaros a un componente, a leer su hoja de datos, que simplemente ir a la información que queréis, clara y concisa, y a ponerla a funcionar. Ponemos comentarios si nos hemos olvidado algo de mencionar cosas que son importantes a la hora de enfrentarse a un nuevo componente. También muestras experiencias de si os ha pasado algo por haber conectado un componente mal o que no funcionaba, y luego justo habéis tenido que ir a la hoja de datos para poderlo hacer funcionar. Qué cosas han pasado y si los soléis ignorar, os sí que sois vosotros de literarios, de vamos a leer, nos ponemos codos. O herramientas que nos hemos dejado que utilicéis también para cómo aprender a usar esos componentes. Nada, esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. Darle like, suscribiros, que nos ayudéis mogollón con la motivación de seguir haciendo vídeos. Si os molan, las camisetas están en nuestra página web. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao.